La Chiquilla La Chiquilla La Chiquilla Hoy después de tanto tiempo he regresado Pero a mi niña linda ya no encontré Me dijeron que sus padres se la llevaron De nada sirve el dinero que yo gané Lo hice para tenerla como una reina Y por andar muy lejos su amor perdí Me parece mirarla tan linda y desea Como en la tarde fría yo me fui de aquí Si tuviera una moneda te llevaría De regreso muchas cosas te contaré Se me quedo mirando y mejor que estoy orando Yo no quiero dinero tan solo quiero De regreso es junto a mi Si tuviera una moneda te llevaría De regreso muchas cosas te contaré Que me quedo mirando y mejor que estoy orando Yo no quiero dinero tan solo quiero Que regreso es junto a mi O no quiero dinero tan solo letras